¡Esta mujer es lo cuanto que hay! ¡Ahí no puede ser! Yo no puedo soportar a una mujer que dice mentiras como esta. ¿No me vas a insultar? Gilberto, bájame el tono de voz. ¡Diablo, cómo te mereces! No, Gilberto, por favor, cálmese. No va a solucionar nada así. ¡No me calmo nada! ¿Qué está pasando acá? ¡Tu hermana, la bruja! Yo te dije que nos iba a causar problemas. Gilberto, ¿cómo...? Francisca, ¿y tú qué haces acá? Yo venía a exigirles que no adulteren sus productos. ¿Algo más? No. Entonces esfúmate, porque estamos en medio de un contubernio familiar privado. ¡Papi, mi tía es buena! ¿Qué va a ser buena, hijita? ¡Sí me está disfamando! Dice que yo andaba detrás de ella, cuando era ella la que se me paraba regalando. ¿Qué le has dicho? ¿Qué eras tú la que se me mandaba? No, no, Vanessa, no vayas a pensar que yo he ido con el chisme. Simplemente don Gilberto me contó su versión. Yo me sorprendí y necesito saber... Está bien, está bien, está bien. Yo no tengo ningún problema en decirle a este viejo motoso en su cara. ¡Toda la verdad! Anda, anda, diles. ¿Tú no parabas atrás mío, caso? Uy, 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 ya se armó ya. ¿Pasa algo? Claro pues, don Gil ha quedado al descubierto. ¿Ustedes escucharon lo que dijo esta arpía? Sí, yo escuché como la tía Vanessa le contaba a Charito, pero sin querer, ¿ah? ¿Y tú se lo contaste al Peter? Bueno, sí. Con razón él, Peter, ahora me odia. Pero esto no se va a quedar así. Te vas inmediatamente de esta casa por deshonrarme de esta manera. Ella no se va a ningún lado, el pasado que otras. No voy a permitir que me calumnie esta bruja. No son calumnias, Gilberto. Acéptalo. Tú te morías por mí. Embaviabas así. ¡Mentira! Tú eras la que se me mandaba. ¿Quieres que cuente toda la verdad? A ver, cuéntame. Es como, por ejemplo, la primera vez que me viste. Ahí está. La abuela tendrá una verdadera sorpresa. ¡Valeza! ¿Sí? Tienes nuevos vestiditos sabores. Hermanita, te presento a mi novio, Gilberto Collazos. ¡Valeza! Es un placer. Bellísima, dama. ¿No es un caballero? Sí, tú lo dices. Cuéntale, cuéntale a mi hermana de tus haciendas. Él es muy modesto, pero así donde lo ves, es un importante hacendado. ¡Qué bien! Nada me gustaría más que usted también fuera a conocer mis tierras. ¡Eso no fue así! ¡Es una vil mentira! Gilberto, no lo niegues. Tú me deseaste desde la primera vez que me viste. ¡Yo les voy a decir cómo fue todo! Bueno, ha llegado el momento de despedirse, amada mía. Gilberto, mi amor. Creo que ya es hora que conozcas a mi familia. Mejor lo dejamos para otro día. No, tiene que ser hoy. No podemos seguir esperando. Bueno, como tú digas. ¡Dulce palomita! Lo vuelvan y tendrán una verdadera sorpresa. ¡Vanessa! ¡No, no, no! Sí. Hermanita, hola. Hola. Te presento a mi novio, Gilberto Collazo. Hola. Es un gusto. Lignísima, dama. Ay, ¿no es un caballero? Ay, sí, sí lo es, hermanita. Cuéntale, cuéntale lo de tus haciendas. Sí. Él es muy modesto, pero así donde lo ves, es un importante hacendado. ¡Hacendado! ¡Ay, qué bien! Tengo mis fierritas. ¿Y tú crees que algún día yo pueda ir a conocerlas? ¡He dicho que basta! ¡No quiero escuchar a ninguno de los dos! ¡No entiendo nada! Mamá, ¿pero tú te acuerdas de todo? ¿Quién quería con quién? ¡Eso no interesa! ¡No quiero escuchar nada más del pasado! ¡No interesa! ¡No entienden! Hermanita. Hermanita, tú me crees, ¿no? ¡Pero a quién ama! ¡Esa a mí! ¡Por algo ha estado casada conmigo durante todo este tiempo! ¡He dicho que basta! ¡No entiendes, Gilberto! ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero hablar más del asunto! ¡Punto final! ¡Ya! ¡No entiendes, viven! ¡No entiendes! ¡No entiendes, viven! ¡Pop, ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡C err! ¡No entiendes! Gracias por ver el video.